el reto es chungo que dice el brother? hey como esta? aqui vamos a buscar más sandias para hacer el reto el reto es chungo que es sandia? sand de acio eh? sandia ah vale, ya se va el reto es chungo el reto es chungo ayudamos al cliente y mejoramos nuestra voluntad con eso apostamos por delito del londero se me ha sido así se me va creo bueno chavales estamos aqui en el sandia challenge aqui tenemos una sandia esta que ha pillado una mas alargada ya que es mas facil yo tengo que coger esta sandia que es? esta encima apoyada esta mal hecha y es pequeña vale y redonda es mas complicado vamos a intentarlo pero asi aqui aunque vaya super héroe no vamos a hacer un cambio aqui vamos a hacer uno de goku que si como se muestra esta blanca me va a quedar roja y no y no quiera 3, 2, 1 vale ya estamos aqui goku estoy un poco pelada de que me creen los de dios vamos no se va da igual sandia chavales para que no se despedice nada aqui tenemos un tupper vale tu no hagas ruido bajo si vamos acercate un poco para ver la cara eso caca esta bluda de hija de puta apreta venga la hayan dao y esta como mira todas apoyadas todas apoyadas y ademas pero no hace nada de hija de puta Oh, hostia me acabo de coger la mano me acabo de coger la mano venga los espacios, para tener mas fuerte es que cruje pero no se rompe escucha que hace como jugo no lo escucho no lo escucho es que esto esta todo verde hija de puta esta verdisima 1,2,3 a ver por el lado esta aflojando los laterales es que si chavales 200.000 likes ¿te imaginas? jajaja bueno dentro de poco tengo un youtuber muerto no lo escucho no lo escucho de concentracion vamos no lo escucho no lo escucho no lo escucho no lo escucho chavales de puta esta haciendo jugo mira 2 jugos aquí 3 jugos no lo escucho no lo escucho no lo escucho vale vale me estoy mojando vale vale voy a nominar a rubius que pido que lo haga no lo escucho no creo que ni lo vea rubius esta nominado asi que chavales spamead a rubius por twitter y por youtube que en un tal metro 1596 la ha nominado a hacer el sandía challenge vale tambien quiero nominar a este cabron que esta grabando vale vale al portu yo lo subiré por insta seguramente no se lo hace un canal de youtube y a ismael producción asi que isma vuelve a tu canal de youtube te lo pide metorkin y tus servidores tambien estarán agradecidos de que hagas el sandía challenge ah una cosa antes de todo para este video hay que donar a una mala causa que este vale lo que genere con este video no genero nada para este video bueno pues si vamos a generar algo en este video lo voy a donar y tambien voy a donar a una asociacion de aqui de ibiza se llama cruz roja vale que cada mes son 2 euros o 3 y este mes pues donare a lo mejor 10 euros asi que chavales oye una pregunta da igual la cantidad que dones no? si si puedo donar un centimo? hijo de puta si se puede bueno chavales este mes un saludo a todos y nos vemos en el proximo video un buen like caso suscríbete activa la campanita y los cientos mil likes no creo que lleguemos ni de coña ni aqui a lo mejor en dos años si que llegamos pero ahora mismo no pero si llegamos a 100 likes si que estaria de puta cual de chavales 100 likes levantan ese boton de la caso si quieren mas retos asi mas vlogs un saludo a todos y adios no 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 Gracias por ver el video.